Seguimos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo para que usted la pase bien. Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Roomsugol. Óyeme, en Roomsugol siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025. Escuchaste bien, en compra con tu tarjeta Roomsugol, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patios. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online en Roomsugol.pr. Para más información visita las tiendas o busca Roomsugol Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, yo tengo la puerta del dinero en su casa, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. En esta tarjeta que tiene Stephanie, aquí hemos colocado el número de hoy. En donde colocamos la llave, de la llave 1 a la 20. Pero eso le toca a mis amigos que están aquí en fila. Arnaldo, el micrófono, ¿cómo está papi? Sí. ¿Tú es chévere? Sí. ¿De qué pueblo vienes? De Humacao. De Humacao, muy bien. Arnaldo, ¿ya tú tienes un número en tu mente o vas a escoger la hora? Creo que tengo uno ya, sí. ¿Cuál es? El 5. El 5. Arnaldo, dale con el 5, dale con el 5. Buena suerte, Arnaldo, abre la puerta ahí. Arnaldo, vamos arriba. ¿Será el 5? Ahí está Arnaldo. Ahí Arnaldo. Pon acá, o qué. Ábrelo, abre. No, Arnaldo, gracias por haber participado. Pase por allí, mi amigo. Pero no, no era las 5. Próximo participando. Venga para acá, Alex. Tocayo, ¿cómo está? Todo bien, Ale, todo bien. Todo chévere. ¿Usted se llama así mismo Alex o tiene otro nombre? No, Alex. Ok. Yo soy Alex y siempre me han dicho Alex. Alex. ¿Usted es de qué pueblo, Ale? De Calley. De Calley. Oye, ¿dónde se puede ir a comer bueno en Calley? Que no he preguntado a él lo de Calley. Hay mucho. Hay mucho chichorro que esté bueno. Hay mucho sitio en Calley, está Barra Vieja. Barra Vieja, me han hablado. Y es de Calley bonito. ¿De Calley hay bonito? Sí, de Calley. ¿Y qué venden en Barra Vieja? Venden de todo. ¿De todo ahí? ¿Está cerca de la carretera? Sí, la misma carretera. Barra Vieja. Vamos a la izquierda. La voy a buscar. Oye, ya. Guavate también. Y Guavate, que ese es el clásico. Eso es... Es el que le gusta a Adolfo, chacho. Adolfo cuando nosotros vamos a Guavate, Adolfo hace como un nene cuando va a Disney. Se vuelve loco. Chacho, se vuelve loco y quiere... Sí. ¿Tú sabes? Tú sabes que la gente va a España a diferentes viñedos a probar los vinos, ¿verdad? Ajá. Pues él va a Guavate a probar los diferentes lechones. Tú eres lechonero, eres las catas. Va al rancho original, después va al otro rancho allá, arriba, va al otro. Sale brilloso, sí, sale brilloso. Con la grasa, con la grasa en la boca. Chacho, que qué. Ale, ¿cuál es el número, pa? Espera, ya me voy con el dos. El dos. ¿Por qué el dos? Ah, dale, dale. Pues está bien. Vamos a ver, Alex. Ah, porque tú eres el número dos. Ok. Pa' calle. Y, 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 y. ¡Sí! Se están llevando todos los días los chavos. ¡Guau! Era el dos, mira el dos. ¡Paguavate! ¿La esposa está por ahí? Venga pa' acá la esposa, venga la esposa pa' acá. Ale. A gole. Porque tú eres el número dos, eso es. Ah, dice yo, yo soy el dos, pues ahí está el dos. Y si llega a ser el tres, perdía, ok. Pero qué bueno. Venga pa' acá la esposa. Se llevaron los doscientos dólares. ¡Soé! Neida, ven pa' acá, dale un beso ahí a Ale. Dale un beso ahí a Ale. ¡Echa! ¡Guau! Mascarilla pa' abajo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. ¿Ah? El último año que viene, 25 años de aniversario. ¿Cumple 25 años de aniversario? El año que viene. El año que viene. O sea, a lo mejor el año que viene no podemos estar en televisión, pero hoy podemos estar en televisión. Luis Rivera, ponme una música romántica ahí. Neida, párese ahí, por favor. Párese ahí. Y, Alex, ven pa' acá. Te voy a dar una oportunidad pa' acá. Te acumules puntos, pa'. Ok, coge el número. Coge de eso. Eh, Ale. El año que viene a lo mejor no estás en televisión, pero hoy sí. Vas a acumular puntos, vas a venir, te vas a arrodillar con ella y le vas a decir las palabras más bonitas que te salgan del corazón. ¿Está bien? ¿Cuántos años son que cumplen? 25. Ah, eso hay que celebrarlo. Ok. Estefán yo doy un poquito para atrás. ¿Está bien? Ok. Ale. Tú le vas a dar la vueltita a tu esposa. Así que una vueltita. Como hacen los novios cuando van a sacar la liga, pero aquí no. Pero le vas a dar una vueltita y te vas a arrodillar. Le vas a decir unas cosas bonitas. ¿Está bien? Maestro, música romántica, nos fuimos. Dale, Ale. Pero mirándola a ella, no a Pepe, Ale. A ella, a ella. Rodilla, Ale, rodilla. ¿Sabes, mi amor, que siempre te he querido y te he adorado? Siempre te amaré toda la vida. Amén. Amén. Así sea. Así sea. Está bien, Ale. Para el año que viene practicamos otro, un escrito mejor, pero más largo, tú sabes. Muchas felicidades, Alex. Eneida, gracias por haber estado con nosotros. Óyeme, y ya yo estoy listo. Mira, está ahí. Mago, ven para acá. Mago, ven para acá. Estamos ready. ¿Quieres que esté yo solo o te llamamos a Estefán? ¿Los dos? Los dos. ¿Los dos? Ok, dale. ¿Cómo estamos, Ale? ¿Todo bien, Mago? Todo chévere. ¿Pero el truco me lo vas a hacer a mí o a Estefán? No, contigo siempre. Ella puede estar ahí, pero el truco contigo siempre. Conmigo, dale. Sí, siempre. Dale, ok. Ale, la última vez vine, hice algo con una ficha y te dije que podía saber cuando el ser humano mentía. Sí, vente, vamos para allá, vamos para allá. Vente, vamos para allá, espérame. Mira, Carlos, voy para aquí, para el medio. Aquí está. Entonces, pues, por las redes sociales, mucha gente me estuvo escribiendo. Les pareció como que interesante el hecho de que yo pudiera saber cuándo el ser humano mentía o no. ¿Que tú sabes cuándo alguien miente o no? Ay, Dios mío. Ah, sí, sí. Vamos a hacer la prueba con Estefán, dale. Vamos a hacer la prueba con Estefán. Este... Es más, vamos a hacer la prueba con Pepe. Mira, ok. Es más, vamos a hacerla con Naeth. Este... ¿Ah? Mira esto. ¿Aquí? Ok. Esto, qué bonito se ve. Mira, esto es un copito negro. Tiene una tapita roja. Adentro hay otro copito negro con otras tapitas rojas. Heidi se ha vuelto media mentirosa últimamente. Heidi. Heidi está a dañar. Heidi está a dañar. Ajá. Mira, Alex, yo lo único que quiero es que tú cojas un número que no me lo digas a mí. Ok. Para que quede como evidencia, el número lo dejas mirando hacia arriba para que después quede como evidencia. Pero no me lo enseñes a mí. Si escogieras el 5, lo dejas mirando hacia arriba y lo tapas para que yo no lo vea. Ok. ¿Está bien? Dale. Coge el número que tú quieras, enséñalo en la cámara si quieres primero. Ok. Que tú no lo veas, ¿verdad? Yo no voy a mirar. Lo dejas dentro del topito, lo tapas, pero lo dejas mirando hacia arriba para que quede como evidencia, ¿ok? Todo el mundo lo vio, ¿verdad? ¿Lo vieron en cámara? Déjame ver. Es más, lo voy a cambiar que no me gustó. Sí, está bien, está bien. El que tú quieras. El que... Ahí está. Ya, escogiste un número. Lo tengo, ya. Lo enseñaste en la cámara. Lo enseñé en la cámara. El único que no lo vi fui yo. Menos tú. Pero espérate, que tú... Ponlo dentro del copito y lo tapas. Ese número que escogiste, ponlo dentro del topito negro y lo tapas para que yo no lo vea. Dale. Lo dejas mirando hacia arriba, pero lo tapas para que quede como evidencia, ¿está bien? Ya está. Y lo tapo, lo tapo, lo tapo. Tápalo. Ok. ¿Ya lo tapaste? Sí. ¿Ya no se ve? No se ve. ¿Y dentro de este copito negro tampoco hay nada? No, no hay nada. No hay nada. Ok, Alex, ahora yo quiero que tú mientas. Yo te voy a preguntar, ¿tu número es el 1 y tú dices no? ¿Tu número es el 2 y tú dices no? ¿Tu número es el 3 y tú no? ¿El 4 no? ¿El 5 no? ¿El 6 no? ¿En todos dices que no? Dale. Para que salga un poco más difícil, yo lo voy a dejar boca abajo y lo voy a tapar para que no se vaya a ver por ninguno de los alrededores. Incluso lo puedes agarrar. Ok. Agáralo. Y ahora te pregunto, Alex, ¿tu número es el 1? No. Recuerda, en todos dices que no. Dale. ¿Tu número es el 2? No. ¿Tu número es el 3? No. ¿Tu número es el 4? No. ¿Tu número es el 5? No. ¿Pues tu número es el 6? No. ¿No? Entonces dijiste que no. No. Pero como el mago sabe dónde está la mentira, el número que realmente es el tuyo, el número donde está, el número que tú escogiste, aunque dijiste que no, logré detectar la mentira y tu número es el 3. Ese es tu número. Ahora, levanta la mano y queda como evidencia de que tu número es el número 3. pero ¿cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, me tienes que enseñar para ver cómo la gente miente. ¿Cómo te mientes? ¿Ya bien? Hacemos esto. Sí, si uno aprende cómo la gente miente, pues es mejor. Claro, es mejor, más fácil. Gracias, gracias a todos por disfrutar la magia. Gracias a ti, Mago. Y ya yo estoy listo, nos vamos con el carrito de compra Selecto, JD. El preferido del pueblo, supermercado Selecto. Oye, Selectos y Clorox limpia y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Clorox Clean Up, tu aliado en tu hogar, escuela y oficina. Elimina el 99.9 de bacterias y virus, limpieza segura y fácil que no requiere agua. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Bueno, yo tengo preparada a la participante por el carrito. Milagros al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Qué bueno. Claro, dale. Te mandaron un mensaje. Bien. Un mensaje para mí. Un mensaje para usted. Mi mamá es fanática de usted y le mandan muchos besos. Gracias. Y que es miradora suya. Gracias. ¿Cómo se llama su mamá? Ana Santiago. Ana Santiago. ¿Y en qué pueblo está? Ella está en Ponce. Es de Guánica, pero vive en Ponce. ¿Están todavía con lo de los temblores? Yo soy una de ellas también. Pero explíqueme, ustedes lo sacaron de Guánica. De Guánica. Porque todavía el... Estaba temblando. Está temblando. Y todavía tiembla. Yo, gracias a Dios, donde vivo no tiembla. Ok. Pero yo estoy más cómoda. Muy bien. Pues mi mamá siempre se pasa mirando a usted. Ahí, pendiente. Siempre. Un besote para allá, para tu mamá ya. Un besote. Así mismo le mandó. Milagro. Vamos a llevarnos el carrito de compra. Dale. Ok. Milagro, mira. Empújalo un poquito para que veas cuánto pesa, que pesa bastante. Yo necesito, Milagro, que tú lleves el carrito de compra hasta esta marca, que caiga en el mismo centro de esta marca. Si tú logras que ese carrito quede aquí, te lo llevaste para allá. ¿Está bien? Para tu casita y para tu mamá. ¿Está bien? Ok. Milagro. ¿Cuántos años tiene su mamá? El micrófono. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 70, va para 78. Va 78. Muy bien. Dale, Milagro. A la cuenta de tres, bien fuertecito. Ahí viene. Esa rayo. Se va. Se va. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Se lo llevó! Milagro. Se lo llevó. Qué bueno para allá, para usted, para su mamá. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y lo necesitaba. Thank you. Y ya estoy listo. Señoras y señores, mi amor, quédate por ahí. Milagro, porque este es que viene ahora. A nosotros a todos nos encanta. Él se llama El Finicuazo. El Finicuazo sabe de todo, pero de todo, 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 todo. Y hoy nos va a enseñar y vamos a ver cuánto se lleva el participante de hoy. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. J.D. Así mismo es, saborea nuestra isla y baja la aplicación McDonald's Latinoamérica. Oye, te apuntas para la mejor aventura. Saborea nuestra isla con McDonald's. Solo baja la aplicación McDonald's Latinoamérica. Regístrate y podría ganarte un estadía en Rincón por un weekend con un bonche de amigos y una neverita Yeti, entre otros premios. Baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa. Visita saborea nuestra isla punto com para más detalles. Muy bien. Y ya yo estoy aquí preparado. Isaac, ve aquí al micrófono. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Calle. De Calle. Oye, Isaac, tú conoces al Finicuazo, ¿verdad? Sí. El problema en Finicuazo es que sabe mucho, pero algunas veces quiere que tú no ganes dinero. Por cada pregunta que tú aciertes yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Isaac, pégate el micrófono para escucharte. ¿Está bien? Ok. Isaac, primera pregunta. Finicuazo, ¿estamos listos? Estamos listos. Ya estoy leyendo a Finito cuando está mintiendo. Ya estoy leyendo. ¿Estás practicando con el mago? Yo veo muchas clases en YouTube del lenguaje corporal y ahora estoy viendo el lenguaje lo que es facial. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la cara del Finicuazo? Bueno, mira, ya yo tengo a Finito. Cuando Finito empieza a mentir su ojo derecho, él mira para arriba y después para abajo y en un momento dado sin él darse cuenta se rasca la nariz. Eh, a rayos. Sin darse cuenta, eso está mintiendo. Cuando no le gusta algo a Finito, el labio, su labio, solamente, aunque se ría, yo sé que está molesto con algo. El labio hace así, mira, es que hay una solamente. Cuando una persona te haga así, ponme a mí, Quique, te voy a decir algo para que la gente sepa. Mira, cuando usted esté hablando con alguien y te diga, ponchame ahí, ay, qué bueno que está contigo, me alegro mucho que hayas progresado. cuando dice, ay, qué bueno que está con nosotros, bienvenido, gracias. mi hijo. Cuando solamente un labio, uno de los labios, va para el ladito y el otro no, no está pensando nada bien. Finito, preparado. Listo. Ok. Isaac, primera pregunta. ¿Las telarañas son todas iguales? Diantre, esa me cogió ahí. ¿Las telarañas son todas iguales? Finiguazo, e intrúyanos. Mira, Ale, tiene su propio diseño único y siempre que crea una telaraña la hace igual. Es como, mira, una huella dactilar de cada una y es exactamente eso, como una huella dactilar y toda la, o sea, una araña crea cada vez que la hace su propia telaraña es igualita. Isaac, ese cierto o falso? Falso. Ese es falso. ¿Le viste la cara finito? ¿Tú crees que mintió? ¿Ah? Ese es falso. Maestro, ¿Ese es cierto o falso? Es falso. ¡Tiene 20 ya! ¡Esa! Aunque parezcan iguales, todas las telarañas son distintas. Mira, esta que viene ahora le va a gustar a todos en casa. ¿Por qué lo, ¿Por qué zumban los mosquitos? ¡Oh! Muy profunda. ¿Por qué zumban los mosquitos? Isaac, Finicuazo, ¿Por qué zumban los mosquitos? Mira, Alex, los mosquitos no zumban para avisar a sus víctimas que lo van a picar. No. sino que zumban para llamar la atención de otros compañeros dispuestos a aparearse. ¡Oh! O sea, que cuando el mosquito le gusta una mosquita hace... El mosquito siempre va a zumbar, no lo puede evitar y siempre está buscando una pareja o un compañero con qué aparearse. Teantre, allá en el barrio mío, allá en la fermina, parece que están buscando cómo aparearse siempre porque siempre están zumbando. ¡Veinticuatro horas! No lo pueden evitar. O sea, ¿Qué pasa para aparearse? Para aparearse. Para aparearse. Isaac, ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es falso? Finicuazo, ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. Es cierto. No pudo ser Isaac. Bueno, próxima. Para participar en Saborea Nuestra Isla y Gana de McDonald's se tiene que comprar algo. ¿Ese es cierto o falso, Finicuazo? Mira, Alex, eso es totalmente falso. Solo es necesario bajar la aplicación de McDonald's Latinoamérica, registrarte y participas automáticamente para ganarte un gran premio de una estadía en Rincón y premios semanales. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Isaac, ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cierto? Sí. Finicuazo, ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! Tiene 20 más, muy bien. Próxima. Los ojos hacen más ejercicios que las piernas. ¡Wow! ¡Qué interesante, Feli! Y vamos a aprender ahora si es verdad o es mentira. Finicuazo, instruye a los maestros. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Alex, ciertamente los ojos hacen más ejercicio que las piernas. ¿Qué? De hecho, los ojos llegan a moverse aproximadamente unas 100 mil veces al día. Al día. Para tú lograr eso con las piernas debes caminar al menos 80 kilómetros diarios. O sea que los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Exacto. Isaac, ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿Ese es cierto o falso? Eso es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! Eso es. Próxima. Saborea nuestra isla es una aplicación o un evento. Saborea nuestra isla es una aplicación o un evento. Finicuazo, intrúyanos. Saborea nuestra isla es un evento y podrías ganarte una estadía en Rincón por un weekend hasta para 10 personas y premios semanales. ¿Ese es cierto o falso, Isaac? Cierto. Cierto. ¿Ese es cierto, maestro? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Tiene 20 más! ¡Ya tiene 80! Próxima. El ser humano tiene su propia aroma. El ser humano, feliz, tiene su propio aroma. O sea que sin sin perfumo y sin nada un ejemplo tu pareja conoce tu olor el cuerpo oral. Un ejemplo. Corporal. Corporal. Olor corporal. Por eso es que Estefani me tira de allá y yo lo digo para adelante. O sea que el ser humano tiene su propio aroma. Que puede ser que un ejemplo Tamara ¿Tú conoces el aroma de Adolfo? ¿Tú conoces el aroma de Adolfo? ¿Y es rico? ¡Riquísimo! Ok. El aroma corporal de Adolfo es riquísimo. Adelante maestro. Mira Alex, cada persona simplemente tiene su propio olor corporal. Corporal. Natural. Tiene su propio olor corporal natural y libre de tangancias sintéticas que nos acicalan. Este olor viene determinado principalmente por la dieta la edad el estado hormonal la presencia de parásitos y factores genéticos. Heidi, ven acá. Ven acá, Heidi. Ven acá, Heidi. Corre, corre. Vueleme a mí. Vueleme, vuéleme. ¿Ah? Es así. Del agua avanza libre a medio. ¿Cómo es? Del agua... Del agua avanza libre a medio que de la brava me libro yo. Exacto. Te lo cuadro por 100 por 20 dólares más para llegar a 100. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Ese es cierto o falso, Finito? Es cierto. ¡Tiene los 100 dólares! Vengo por ahí con el Open Talent Show. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Finito, huele aquí. Huele ahí, huele ahí. Huele, amigo. Huele ahí. 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 Huele ahí, 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 hue